Quiero cantar estas coplas a dos goces abogar Quiero cantar estas coplas a dos goces abogar Con besos llenos de amores de mi bello carnaval Con besos llenos de amores de mi bello carnaval La campiña de mi tierra dicen que Dios la pintó La campiña de mi tierra dicen que Dios la pintó Y al darme un soplo de vida en Cajabamba quedó Y al darme un soplo de vida en Cajabamba quedó Allí quedó, allí quedó, en Cajabamba la gloria quedó Allí quedó, allí quedó, en Cajabamba la gloria quedó Le puso muy buena gente y paisaje sin igual Le puso muy buena gente y paisaje sin igual Y a quien delego su arte al incines abogar Y a quien delego su arte al incines abogar Naciste en Cajabamba al pie del Chocho Conday Naciste en Cajabamba al pie del Chocho Conday Donde empezaste la historia de tu obra universal Donde empezaste la historia de tu obra universal Ay, sabogal, monumental, como tu tierra no existe otra igual Ay, sabogal, monumental, como tu tierra no existe otra igual Poeta de los colores, maravilloso pincel Poeta de los colores, maravilloso pincel Pintaste el alma de tu pueblo y te jugaron por él Pintaste el alma de tu pueblo y te jugaron por él Ay, sabogal, la vida al revés Hoy todo el mundo se rinde a tus pies Ay, sabogal, la vida al revés Hoy todo el mundo se rinde a tus pies Tu obra es un ejemplo de peruanismo genial Tu obra es un ejemplo de peruanismo genial Tu vida es una estrela que te hizo inmortal Tu vida es una estrela que te hizo inmortal En nombre de los artistas, de tus paisanos también En nombre de los artistas, de tus paisanos también Que este mi canto corone, tu frente como un laurel Que este mi canto corone, tu frente como un laurel Ay, sabogal, con tu pincel, las maravillas que hiciste con él Ay, sabogal, ay, sabogal, el más notable fintor nacional Ay, sabogal, ay, sabogal, en Cajabamba nació sabogal Allí quedó, allí quedó, allí quedó, en Cajabamba la gloria quedó Ay, sabogal, ay, sabogal, en Cajabamba nació sabogal Ay, sabogal, ay, sabogal, ay, sabogal, en Cajabamba nació sabogal Gracias.